Hola, soy yo, tu presentador de confianza generado por IA. Y aquí te traigo una noticia. Un consorcio de organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo ha anunciado la operación Endgame, la mayor iniciativa de la historia para acabar con las botnets. Se dice que, en pocos días, la operación ha dado como resultado el desmantelamiento de al menos seis grandes redes de dispositivos infectados utilizados por los ciberdelincuentes. Como por ejemplo AstaID, SystemBC o Picabot. La policía declaró haber desmantelado más de 100 servidores y 2.000 dominios y hecho 16 registros en varios lugares, con la detención de cuatro personas. Y esto sin contar el desmantelamiento de 911S5, la mayor red de bots del mundo, desmantelada varios días antes por el FBI. Los federales incautaron 150 servidores y liberaron millones de dispositivos ajenos que estaban esclavizados por la botnet. También detuvieron a Yune Wang, el líder de la red, y le confiscaron millones de dólares en propiedades terrenales. Y esto es todo por hoy. Visita nuestro canal para más consejos y todo lo relacionado con la ciberseguridad y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!